Para que podamos, escuche, escuche Los protocolos sanitarios están listos para las actividades presenciales de danza, de tango y de circo Y si vamos a hablar de circo, tenemos que hablar con Virginia Bernal Porque esa es una chica de circo Virginia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, estará contenta, ¿no? Yo sueño que si tu pares, un día abra mi circo así Y lo invitamos Lo invitemos, y le digamos Sueño alto, pero... No, no puede, no puede, no puede Que Fito un día abra el circo así Con el aguinaldo puede llegar a... Y usted tiene su circo, ¿es un circo beat? Es un circo medio beat, sí, sí, sí Bueno Sí, 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 por eso sueño que Fito no... Participa ahí El favor un día, todo va pasando Bueno, las autoridades del Ministerio de Cultura de la Nación Han hecho un protocolo para circo Que entre otras normativas Dice que se debe garantizar la ventilación de los ambientes De trabajo, las salas, los espacios Tiene que haber una forma anticipada al ingreso Y una forma permanente durante el desarrollo de la actividad Exactamente De ventilación Ventilación, si no hay, natural forzada Y en caso de no contar con... Garantizar con la renovación del aire Tienen que prever eso De una manera de hacerlo Dice el protocolo nuevo Cuéntenos, Virginia ¿Cómo están haciendo circo y cómo se están preparando? Les cuento que ese protocolo que presenta Cultura de la Nación Es un protocolo que se hace Primero lo hacemos desde la red La parte de circo Desde la red de artistas existentes Presentamos un protocolo que fue rechazado Y que fue hace unos meses largos Y bueno, hace un mes y pico, dos meses Presentamos este nuevo protocolo Que ellos les agregaron algunas cuestiones Pero que por suerte fue aceptado O sea que bueno, lo bueno es que Comienza la actividad de nuevo Exactamente Aunque ustedes hicieron algo entre medio de la pandemia Nosotros trabajamos con el autocirco Ajá ¿Y cómo les fue? Nos fue muy bien Lo que pasa es que bueno, como siempre Estamos atados a saber qué va pasando Hicimos varias funciones Y después hubo un aumento de casos Y volvimos para atrás Y bueno, nada Tuvimos que desarmar la carpa Y esperar a que esto volviera Y perdón, ¿y a dónde hicieron esa presentación? En San Martín, en el Parque Agnesi Y ahora trabajando con estos protocolos Tratando, los que tenemos carpa de circo De garantizar todas estas cuestiones Y tratando de tirar una mano A los que no tienen carpa Y tienen que trabajar igual Entonces bueno, nada Se está haciendo un laburo bastante colectivo No compartimos carpa Pero sí lo que hacemos es invitar artistas todo el tiempo Ajá, bien Para que vayan rotando artistas invitados Ajá Hemos decidido trabajar de esa manera ¿Su carpa es 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 Trasumante? Es muy bonita ¿Es trasumante? ¿Se va trasladando? Es itinerante Exactamente Exactamente Ahora bueno, nada ¿De qué dimensiones es esa carpa? La carpa entra entre 150 personas sentadas Y ahora bueno, estamos a la mitad A ver Virginia A la 50% Le contamos a la gente que estamos con Virginia Bernard Que es artista Artista, actriz, que se yo Pero especializada en circo Una cosa bastante, nos parece a nosotros Novedosa, extraña ¿Y estudió, qué estudió Virginia usted? Yo no estudiaba nada No, sí, bueno Yo soy profesora de teatro Y soy licenciada en arte circense Yo estudié en Santiago de Chile Por eso le preguntaba En el Circo del Mundo Por eso le preguntaba Acá en Mendoza no hay escuela de circo Si en Buenos Aires Si en Chile lo más cercano La escuela de circo del mundo Está subvencionada por el Circo del Soleil Ajá Claro Y Virginia Que es originario de Montreal, ¿no? Exactamente Virginia, su carpa es una propiedad colectiva Es de un grupo, de una empresa Cuéntenos cómo es eso No, no, no Mi carpa es una carpa que se hizo, es mía Y yo trabajo con un colectivo de circo Con una compañía que se llama Circus Magenta Pero la carpa es mía De hecho, es la primer carpa de una mujer en Argentina Así que bueno, evidentemente ha estado complicado el camino Lo hemos tenido complicado Y tienen un equipo para trasladarse Tienen todos los aditamentos que necesitan La cantidad de sillas Absolutamente todo Y ahora, bueno, renovando absolutamente todo nuevamente Digamos, con estos nuevos pedidos Se trabaja de otra manera A carpa abierta Para que la circule Para garantizar la circulación de aire Trabajando en burbuja con los artistas Para Que no estén en contacto entre sí Para que, claro, para que se puede estar en el escenario de a dos personas Y esas dos personas tienen que permanecer en burbuja Cuando la función continúe y ellos no estén en escena Entonces bueno, es un El protocolo trae cosas nuevas que tenemos que adaptarnos, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que tienen que preparar toda la función en base a eso Toda la función en base a eso Se corta en este momento Esperamos que en algún momento Esto se termine con los números, por ejemplo Con los participativos Con trabajar con la gente de cerca Con lo que el circo es tan característico Que es Jugar con la gente del público, ¿no es cierto? ¿Tienen payasos? Tenemos payasos, tenemos magos Tenemos acróatas, tenemos malabaristas ¿Tienen eculleres? ¿Qué es eso? Las chicas que hacen malabarismo arriba de un caballo Lo hacían antes No, no se puede usar más animales No, ya sé, pero bueno La función de culleres Sigue estando en un caballo simulado Tenemos la malabarista sin el caballo ¿Tuvieron alguna vez animales en su circo? Nunca, no, 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 no Somos bastante luchadores en cuanto a eso de hace un montón de años Justamente por... ¿La carpa tiene colores? Tiene colores Es roja y amarilla y fucsia Ah, mire, qué bonita Es muy bonita la carpa ¿Y tiene piso autónomo o usan el piso de donde van instalando? Depende del lugar Lo que tiene, que también se ha pedido Con el protocolo también se presentó una nueva ley de circo Que esa todavía está en revisión Porque lo que sucede con los circos es que Con los circos itinerantes Con los grandes y los pequeños circos Es que cada provincia Tiene un reglamento Tiene un protocolo diferente en cuanto al circo En si, por ejemplo, hay provincias que tienen destinados lugares Cuando llegan los circos Claro Hay provincias que no Hay provincias que aceptan el informe perimetral Y hay otras que te piden que hagas uno nuevo Cosa que lleva un tiempo y sale un dinero Entonces lo que hemos pedido Lo que se está pidiendo hace un tiempo Justamente desde la red Es que es unificar criterios En cuanto a las provincias Para que los circos que viajamos Nos encontremos con los mismos pedidos Porque si no se pierde mucho tiempo Mucho dinero y demás Inclusive llegamos a provincias Y te dicen No, acá no se puede Porque, no sé Entonces estamos pidiendo unificar criterios Para que las personas de circo Lleguen a un lugar Y sepan que los papeles que traemos Van a ser los mismos que piden en Mendoza Los mismos en, nada En otros lados, ¿entiendes? Sí, sí Algunos circos tenían Yo me acuerdo un amigo que he conocido Que tenían un maestro Para que los niños Las familias que integraban el circo Como se iban trasladando El maestro les daba clases a los chicos del circo Y al lugar donde llegaban Y al lugar donde llegaban Que rendieran la escuela más cercana Exacto Bueno, esa ley es una ley Exacto Es una ley que está buenísima Es muy vieja Pero está buenísima Que es La parte novedosa de esa ley Es que los chicos Tienen que ser recibidos En la escuela más cercana Donde llega el circo Sí, sí Ajá Entonces ellos Automáticamente que llega el circo Pueden empezar a cursar en el colegio Por esta ley Que les permite Ir rotando de colegio Claro Y este maestro les va preparando Para que las distintas materias Para no atrasarse Y estar al día con las materias ¿No? Con los programas Exactamente Bien interesante eso Exactamente Y si no vamos con maestros Somos los maestros todos Claro Pero lo bueno es que Bueno, los días de viaje No son como antes Que era mucho Sino que ahora hay como Más programación Formas más rápidas de llegar y demás Sí Entonces, bueno Contamos con eso a favor Que nosotros nos vamos A parte de la carpa Y llegamos con más rapidez Directamente armada Virginia Bernard ¿Tienen alguna forma Algún acceso Alguna promoción Por parte de Algún ente Del Estado Nacional O provincial O municipal? Dependiendo del lugar A donde se llega Lo que está complicado Es esto Que el protocolo Exige un montón De cosas Que Le significan más gastos No estamos recibiendo Una ayuda Correspondiente Por ahí Para llevarla a cabo Entonces, bueno Nos sucede Que después de un año De un año Muy complicado En cuanto al arte Y a todo Nada Nos cuesta Ponernos al día Con estos protocolos Algunos Lo tenemos más fácil Y lo empezamos Ya a trabajar Y bueno Por eso se está trabajando En dar una mano A los compañeros Que Que están sueltos Que no cuentan Que no cuentan Virginia Y ya tienen Preparada una función Una fecha ¿Saben cuándo empiezan? Nosotros ya hicimos La primera función De circo presencial En el parque Agnesi Hace un mes y medio Parque Agnesi En San Martín Exactamente Con 250 personas La primera función Que fue en el país De circo presencial Utilizaron Las instalaciones De allí Que tienen ese teatro Que se llama Juan Pablo II Teatro abierto Exactamente Es un teatro abierto Usamos las instalaciones De ahí Se trabajó Conjunto con la municipalidad Para Para lograr Este El distanciamiento Y demás Todos los protocolos A la entrada A la salida Y la verdad que A sorpresa Fue espectacular La gente Yo creo que lo tiene Como incorporado Esto ya que Nuestro problema Era decir Ay cuando salga Tanta gente Cómo va a ser Cuando entre tanta gente Cómo va a ser Porque 250 personas Después de un año De trabajar Frente de una cámara O un auto Claro Era Asusta Volver al Al principio Entonces bueno Nada Estuvo espectacular Y eso Mientras está haciendo El espectáculo Ustedes Hablan de las recomendaciones Dicen algo Todo el tiempo Ah bien Todo el tiempo Todo el tiempo Es parte del protocolo Recordar Todo el tiempo Todo Las medidas de higiene El distanciamiento Usar barbijo El barbijo El distanciamiento Cómo usar El sanitario No se pueden levantar Del lugar En el caso Que sea urgente Se acompaña O se Se ayuda Que esto sea Con todo el protocolo Vigente Y demás Y en la rutina De ustedes Tienen algo Eminentemente Teatral Nosotros Trabajamos Circo Tradicional Con elementos Del nuevo circo Entonces La parte Teatral Que tenemos Digamos Son los números De clown Que Circo Teatro Y trabajamos Con justamente Ahora Con un speech Y si es tan amable Porque no nos ilustra Que es el nuevo circo El nuevo circo Es Los nuevos Bueno El circo tradicional Por ejemplo No tiene Payasa de pista Mujer No No permite Este circo Si lo tiene Es un circo Con perspectiva De género Trabajamos Con elementos Nuevos Por ejemplo Nuevos elementos Aéreos Que en el circo Tradicional No se usaban Trabajamos Con música Y demás Música En vivo Tiene diferentes Elementos Que son más Del nuevo circo Digamos Estética Por decir Circo conocido Soleil Pero Obviamente Hay muchos circos Que trabajan Como el Soleil Lo que pasa Que bueno No todos Están Exponsoreados De esa manera Pero El nuevo circo Sería Lo que trabaja El Soleil Que tiene Circo Tradicional Pero Llevado A la actualidad Si Y más Operístico Digamos No Ni hablar Por eso digo Hay muchos circos Que trabajan El nuevo circo Pero No tienen Este banque Que tiene O tenía El Circo El Soleil Ahora está En stand-by En el circo Ustedes Virginia Participan Niños Niñas No No trabajamos Con menores Por una decisión O porque no hay menores Que Si viajamos Con hijos Y hijas De Artistas Pero O hijos Que van recopilando En el camino Cuando quiere Y cobra Pero Pero si Por decisión Si les damos Clases Tenemos Una forma De trabajar Que a los lugares Donde llegamos Nosotros Pueden hacer un taller O algo Talleres culturales Exactamente Gratis Para Porque es un circo social Entonces gratis Para Para los chicos Donde nos instalamos Y generalmente Nos pasa que Muchos chicos Se Se quedan fascinados Bueno Y nos encontramos Después por los años Haciendo No sé Malabares Claro Incorporándose A alguna actividad Vinculada Pero por la decisión No trabajamos con menores Ajá Y menos cuando viajamos Bien Bien Y ¿Qué otra característica Le parece importante Que nosotros Destacar usted Para que la sepamos Para que la conozcamos? Me parece Lo más importante Que tiene el circo Magenta Es la perspectiva De género Es el Este cambio radical En cuanto a Al Al uso De la imagen O al uso Del trabajo femenino No como El número Sensual Y atractivo Sino también El número De clown O Un cambio De roles Por ahí Importante En En los aspectos Del circo Trabajamos con Una malabarista Que bueno Que es espectacular Trabajamos con El cincuenta por ciento Como De mujeres Y el cincuenta De hombres Eso es importante También por ley Hacer que se cumpla Hacer que se cumpla Y tiene una perspectiva De género Que es desde Desde el trabajo Y demás Es importante En cuanto al circo Porque Es complicado Esa parte del circo Siempre ha sido Complicado Entonces ¿Por qué Ha sido complicado? Me parece importante Y siempre ha sido complicado El circo Tiene como algunas En el pasado No tan lejano Tiene como algunas reglas Como por ejemplo Esto Que el clown femenino Si es que hay No puede hablar En el pasado Había discriminación Concretamente Y un poco sí Cobrabamos menos Por el mismo número Es una cuestión Que O sea No escapa a las reglas Del machismo El circo No escapa a las reglas Del machismo O inclusive En algunos lugares Se acrecentaba En algunos lugares Se acrecentaba Este machismo Parece Por supuesto Y aparte Es algo que Tienen Pero yo no estoy hablando Hace muchos años Yo cuando estudié Me acuerdo Que hacía el mismo número Y cobraba la mitad Que mi compañero Y era una cuestión De cuando se pedía Explicaciones Era porque era una ley Así Que estaba dividido Así En el circo Tradicional Familiar Entonces bueno Como toda Lucha Hay que romper Desde adentro Con ciertos Estereotipos Para Para nada Para que después Se vea Y se extienda Y por suerte Contar con los medios Para que eso suceda ¿Y sus compañeros Varones ¿Aceptan esto? No me importa No Sí Sí Yo trabajo Con un grupo Que es fijo Y con artistas Invitados Pero si alguno Se hace el piola Rápidamente Es puesto en su lugar No pueden No pueden No tienen ese espacio No les sale No Trabajo con Con un grupo Muy bueno Y el público Que asiste A los públicos A los circos Seguramente Que ustedes Tienen Inclusive estadística En general ¿Cómo es la composición? Me refiero a Son familias En varones y mujeres Familias Nosotros Lo que tiene la función Es que es para toda la familia No es una función infantil Ni una función para adultos Es para toda la familia Y realmente La pasa bien Desde el más chiquito Al más grande Todas las familias Sean Del tipo que sean La pasan bien Es un circo Que justamente Tiene como premisa Y el que trabaja Sabe que Que nosotros Tenemos esta característica De que sea Para toda la familia Y que sea social Nosotros Trabajamos En contexto De encierro También Trabajamos En barrios Úrbano Marginales Tenemos como una Una metodología De trabajo De trabajar En privado O sea Para sectores privados Todo el año Y también Subvencionar Con eso Nuestras funciones En contexto De encierro En la penitenciaría De mujeres Que son de carácter solidario Y de hombre Exactamente Y permanente Y si uno Virginia Quiere ir ahora A ver el circo ¿Dónde podría ir? Estamos en el 26 En el parque central En el escenario principal Estamos en el 27 En el parque de la familia De la acera Espérense que yo estoy anotando No vaya tan rápido 26 26 Parque central Parque central A las 7 y media Pero ¿Va a estar la carpa? No Sin carpa Oh Yo quiero ver la carpa Bueno La carpa te voy a avisar Entonces La carpa en febrero Se pone Si está todo bien En un lugar muy cerquita de acá Y de hecho El nombre del circo Tiene que ver Con el color de la carpa Y con el color de mi pelo Circo magenta Tiene el cabello magenta Usted Exactamente Uno de los colores primarios De la televisión Exactamente Y dijo 26 parque central 26 parque central 27 Parque de la familia De las eras A metritos Del Walkman Ajá Si Después estamos El 31 De enero De enero En el teatro Tajamar Tajamar Acá en la Alameda Acá en la Alameda Si Y estamos el 27 En el puente de hierro De Guaymallena 27 de que? De enero Si 27 de enero En el puente de hierro De Guaymallena Que hay una estructura ahí O en un baldío Armamos un circo Armamos un circo ahí Con estructura aérea Y demás Sin carpa Pero con estructura aérea Y todo Para que sea la función Con todos los números Bueno Hagamos una cosa Cuando estemos cerca De la fecha Yo le aviso Nos avisa Y lo decimos Pero perfecto Ariel Perfecto Perfecto Mi pregunta consiste En algo que tiene que ver A propósito del estudio Que tiene Virginia Y de la importancia Que tuvo el circo Para el desarrollo En general Artístico Esto es cuando A alguien le dicen De manera despectiva Que es cirquero ¿Qué sienten? ¿Qué sienten los circenses? Mira Es peor cuando dicen Este es un payaso Eso es peor Sobre todo Cuando hablan de los políticos Que dicen Este es un payaso También es despectivo Ojalá fueran Como descalificativo Ojalá fueran Ojalá fueran payasos De verdad Yo creo que Como todo laburo Hay que marcar la diferencia Por suerte Nosotros laburamos un montón Y eso no significa Que estemos tirados Paz arriba Como los docentes No, porque yo soy docente Yo soy Soy profesora de teatro Una chica de ajedrez Porque usa mucho la torre Los torres Claro, entendés Es eso Yo creo que como todo laburo Hay que marcar la diferencia Y uno desde lo que hace Me parece que contesta Más que con las palabras Sí Yo siempre digo A mí me incomodaba un montón Esto de que De que como clown Y demás Siempre quedara como a la espera De no, no se puede Sí, sos muy graciosa Pero No se puede Sí, este número No, che, este vestuario Me parece que Que es un montón Para salir a un circo de niños No, no Pero la acróbata Tiene que salir vestida así Y me Me armé la carpa En base a decir Che No, yo no quiero esto Claro Ay, me parece que hay más Y bueno Me parece que con todo Nuestro laburo Habla por nosotros Entonces, bueno Nada Cuando le dicen Paso a los políticos Los invitamos A que se hagan un tabler de clown Que se acerquen al circo Virgina Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Porque Como siempre Bueno, y si Por favor después también Pásenos la fecha En que quiere Que venga Fito Paez Bueno, por favor Nosotros vamos a oficiar ese evento Sí, sí Me encantaría Es mi sueño Que él empiece el circo Con Un sueño Absolutamente posible No, no, no Por supuesto Lo ponemos ahí De vestido de blanco Con un bombín O con una galera blanca Yo creo que a él le va a gustar Pero claro que le va a gustar Yo creo que sí Bueno Lo intentemos Sí, total ¿Qué va a pasar? Que nos diga que no El hombre Le vamos a llamar al hombre Bueno Le vamos a llamar Virginia Bueno, muchas gracias chicos Muchas gracias por todo Muchas gracias Nos encantó conversar Y bueno Aprendimos Aprendimos un montón Sí, sí Bueno, muchas gracias Como siempre Hasta pronto Virginia Bernard Hasta pronto Una mujer del circo El circo más sexy Más alto Más tonto del mundo Desde ahora Y para siempre Cualquier semejanza Con hechos reales Correrán por nuestra propia imaginación